bienvenidos a fotograma 24 el día de hoy resolveremos una de las preguntas que ustedes me dejaron en la caja de comentarios de youtube si quieres hacer la siguiente pregunta en un próximo vídeo me puedes escribir en instagram o twitter como david arsellón bajo 2 en la página de facebook de fotograma 24 o aquí mismo en la caja de comentarios de youtube y bueno lo que tic minería dgm nos comenta en esta ocasión es lo siguiente hola david te felicito por tan excelente trabajo que haces en esta plataforma y agradecería saber tu opinión sobre la tecnología oled versus qled y si este es un debate que lleva muchísimo tiempo en la industria hay gente que prefieren algunas cosas y hay gente que prefiere otras pero bueno aquí lo importante es que me estás preguntando yo qué opino de qled versus oled yo creo a mí me parece yo soy muy partidario de las pantallas oled a mí me encantan porque primero dan mejores colores por el simple hecho de que tienen negros infinitos conforme tú vas modificando la gama de una pantalla los colores toman mayor importancia resaltan mucho más pero lo que pasa con las pantallas oled a pesar de que lo tengas a una gama 2.1 2.2 los colores son demasiado intensos porque sus negros son negros reales entonces para mí esa característica pues destruye cualquier otra característica que pudiera tener otra tecnología de pantalla las pantallas oled me parece que se ven prácticamente perfectas pero ahora ya que les dije mi opinión sobre cuál es mi tecnología favorita ahora creo que también tenemos que pasar a la parte de hablar de estas tecnologías de manera mucho más objetiva si oled tiene los negros infinitos o sea es negro real yo no diría que es un negro infinito simplemente tienes 0 nits en la parte de los negros además de eso pues los colores resaltan mucho más porque por lo que les mencioné de los niveles de negros y tercero son pantallas que al emitir su propia luminancia son pantallas que se ven mucho más precisas más exactas son pantallas que llaman muchísimo la atención pero ahora las pantallas oled también tienen problemas uno de estos problemas es uno que afecta a la calidad de imagen y mucha gente lo nota otra gente no pero por ejemplo ya les he platicado anteriormente que las pantallas oled utilizan distintos filtros filtros de fósforo la luz es azul etcétera para poder crear los demás colores entonces el problema radica en que este tipo de pantallas oled las de esta época requieren un subpixel blanco cada pixel que nosotros tenemos en una pantalla tiene sus pixeles normalmente es rojo verde y azul pero en las pantallas oled en las de esta época como les dije tienen además un subpixel que es de color blanco esto es para contrarrestar todo ese filtrado que afecta a una luminancia alta y lo que resulta es que cuando tienes escenas demasiado oscuras ese subpixel se enciende un poquito no es capaz de mostrar gradientes tan precisos como los demás subpixeles porque porque los demás subpixeles son una combinación entre sí este subpixel como tal es solamente luz blanca entonces si es una escena con muy poca luminancia se va a ver un poquito encendido y eso va a resultar en que haya un efecto similar al posteri sation esto también sucedía en las pantallas de plasma no sé si alguna vez lo vieron en sus pantallas de plasma que parecía que tenían como hormiguitas las escenas negras se veían puntitos de color verde color rojo así se veía la pantalla de plasma en escenas muy oscuras pero que al mismo tiempo tuvieran digamos 1% 2% de luminancia ese 2% de luminancia hacía que se viera como esa lluviescita ese ruido lo mismo pasa con la pantalla oled entonces si tú tienes una escena muy oscura vas a ver como ruido en otros casos vas a ver como manchas pareciera que hay una mancha en un área negra de la imagen eso es algo que sucede prácticamente con cualquier pantalla oled por ejemplo también sucede con las pantallas oled de los iphones algunos fabricantes lo contrarrestan haciendo que el negro a veces caiga en un negro sólido por ejemplo tal vez una pantalla lcd pueda reproducir 0.005 nits pero una pantalla oled para evitar que haya ese efecto lo que hace es que el 0.0005 nits no se alcanza a ver entonces se pierde detalle en las sombras por eso a veces las pantallas oled a pesar de que dan muy buena calidad de imagen a veces pareciera que el negro pierde todo su detalle en algunas escenas no es un problema realmente con la tecnología sino que fue ajustado para que el efecto de ese subpixel blanco no terminara creando artefactos en esas escenas tan oscuras entonces pues si a veces las pantallas oled tienen negros reales negros infinitos pero al mismo tiempo a veces pueden tener problemas de que el negro no es demasiado detallado la tecnología tiene la capacidad de hacerlo el problema es que mucha gente seguramente se quejaría de que en las escenas oscuras estaría viendo manchas y no le gustaría pero bueno eso es algo que puede suceder con este tipo de pantallas y esto ha sido también un esfuerzo para que las pantallas oled tengan mayor luminancia por eso existe ese subpixel blanco si no tratáramos de que esas pantallas tuvieran tanta luminancia tal vez sdr que no fueran hdr pues no tendríamos este problema y el negro mostraría todo el detalle otro problema de las pantallas oled que poco a poco ha ido disminuyendo considerablemente al igual que sucedió con las pantallas de plasma es que tienen retención de imagen pero como les dije poco a poco ese efecto ha logrado ser superado de cierta manera sigue habiendo retención de imagen pero ya es bastante raro que una pantalla oled termine quemando la imagen que despliega eso solamente sucede cuando utilizas un monitor oled o como por ejemplo para las pantallas de un aeropuerto que están mostrando todo el tiempo información también podría suceder si juegas mucho videojuegos y el HUD esos mapas tus vidas todo eso se queda marcado también si ves noticias y es lo único que ves pero en un uso tradicional ya las pantallas oled han mejorado mucho en el problema de el burning que es que se queme la imagen en la pantalla y eso sucede porque los pixeles que son leds son leds orgánicos pues se desgastan de manera no uniforme cuando tienen este tipo de patrones si tú tienes el logotipo no sé de CNN pues claramente el logotipo tiene rojo y tiene blanco entonces se va a desgastar mucho más el pixel en esos colores que en los demás que es el verde y el azul entonces lo que sucede es que los pixeles de esa área se desgastaron de manera distinta y ahora cada vez que prendas tu televisión pues claramente vas a ver que ahí hay como una sombra o una mancha de CNN como les dije esto ha ido mejorando en las últimas pantallas oled y tal vez cambie completamente con las nuevas pantallas QD oled pero eso es algo que ya veremos pero yo diría que esos son los dos problemas principales de las pantallas oled ahora las pantallas QLED que son pantallas LCD tradicionales mucha gente quiere darnos la idea de que son pantallas revolucionarias no las pantallas QLED son pantallas LCD les podríamos llamar pantallas LCD en todo caso si quieren pueden llamarles pantallas LED porque son exactamente lo mismo pero bueno esta tecnología se ha ido perfeccionando muchísimo ahora las pantallas QLED alcanzan brillos altísimos y pues no se desgastan como las pantallas OLED una pantalla OLED con un brillo de 1500 nits sostenido durante tal vez 10 minutos claramente va a quemar la imagen de esa pantalla mientras que en una pantalla QLED no va a suceder eso porque es una pantalla LCD pero en lugar de utilizar luces fluorescentes como sucedía con las pantallas LCD que nuevamente como les digo las pantallas QLED siguen siendo LCDs pero solamente que esa iluminación esa retroiluminación que antes eran luces fluorescentes ahora son LEDs que se pueden controlar independientemente cuando son full array son matrices o sea son cuadrículas de foquitos y se pueden ir encendiendo por secciones entonces imaginemos tenemos nuestra pantalla y de este lado sale el sol entonces una pantalla QLED lo que hace es encender solamente los foquitos de esa área para que se ilumine y el sol se vea impresionante son LEDs que pueden llegar a brillos sumamente altos porque no son LEDs orgánicos como lo son los de las pantallas OLED entonces pues si la imagen puede ser sumamente brillosa puede verse sumamente intensa a mi específicamente no me gusta la implementación que hace Samsung porque Samsung tiene una tendencia que sus imágenes no se vean naturales suelen tener una cierta intensidad de los colores y entiendo perfectamente que a mucha gente allá afuera le guste que los colores se vean intensos pero no se ven naturales no estás viendo lo que te quiere mostrar un director entonces pues si o sea me llama la atención este tipo de pantallas pero por una serie de cosas no son mis favoritas y bueno eso nos lleva a los contras como pro es una iluminación sumamente alta son pantallas que no se desgastan tanto porque no se va a quedar ahí quemada la imagen puede haber retención de imagen en algunas circunstancias pero es bastante atípico pero que se queme una imagen es bastante raro pero ahora cuál es la desventaja de las pantallas QLED la primera y que a mí me molesta muchísimo es que tengan cierto parpadeo mi problema con eso radica en que me distrae mucho en una película sobre todo en películas que tienen subtítulos y este parpadeo sucede porque antes le llamaban contraste dinámico el contraste dinámico es algo que traían normalmente las pantallas LCD que si por ejemplo gran parte de la imagen tenía muchas áreas oscuras y solamente en el centro iba a aparecer algo puntualmente muy brilloso como no podías controlar individualmente zonas sino era una sola luz fluorescente lo que hacía este contraste dinámico era rebajar la luz fluorescente para que pareciera que ese negro era un negro mucho más intenso y como digamos que la habitación y la imagen iba a estar muy oscura iba a parecer que la parte del centro seguía manteniendo su brillo pero esa reacción de la pantalla contra la velocidad de la señal que llega es bastante lenta en comparación entonces lo que resultaba es que sí se oscurecía la imagen pero alcanzabas a ver como por un segundo, medio segundo se veía toda la imagen luminosa y ya luego bajaba pero había como un retardo y eso sigue sucediendo con las pantallas QLED eso sucede como por ejemplo les menciono los subtítulos se muestra el subtítulo y pues hay un cierto nivel que puedes controlar de fuga de luz pero al no ser pixeles individuales que están emitiendo la luz sino son foquitos que están atrás esos foquitos por más chiquitos que sean van a tener fuga de luz entonces lo que resulta es que tal vez tenemos una A en un subtítulo y el contorno va a tener lo que le llamamos halos y son fugas de luz que suceden por el foquito que está atrás no puedes hacer que solamente vaya esos pixeles sino que maneja zonas imaginemos tenemos una pantalla 4K 4K es 3840 x 2160 en una pantalla QLED no tienes 3840 x 2160 LED sería una locura tendrías zonas en resolución 4K zonas de luminosidad 4K sería muy costoso entonces eso no existe porque además esos LEDs cuesta mucho dinero miniaturizarlos todavía más entonces digamos que un LED ilumina tal vez 10 pixeles entonces ese subtítulo a la A tal vez utilice no sé 5 pero pues el foquito mínimo tiene que iluminar 10 y esa es la fuga que puede tener alrededor ese número lo di al azar solamente para ilustración obviamente un subtítulo no ocupa 5 pixeles utiliza mucho más pero bueno a lo que me refiero es que esa iluminación no puede ser controlada tan precisamente como lo hace por ejemplo una pantalla OLED una pantalla OLED el pixel como tal es el que emite la luz mientras que la pantalla QLED es una luz en la parte de atrás que ilumina varios pixeles al mismo tiempo ese yo diría que es mi mayor problema porque a pesar de que tengamos también igualmente negros infinitos si tenemos un subtítulo o tenemos un puntito en el centro de la imagen no solamente se va a iluminar ese puntito sino alrededor del puntito se va a ver grisáceo se va a ver como una mancha entonces para mí no es ideal ahora ya están existiendo las pantallas mini LED mejoran esos artefactos considerablemente en el caso por ejemplo del iPad Pro no sucede tan eficientemente pero en el caso de la MacBook Pro con M1 Max que es la que yo utilizo para editar nuestros videos de unboxing y todo eso la pantalla tiene igualmente una tecnología mini LED y es impresionante como esa tecnología bien implementada puede hacer que si parezca o se vea muy similar a una pantalla OLED en el caso del iPad Pro no fue tan bien implementado quedan como manchitas alrededor todavía pero en la MacBook de M1 Max ahí si se ve increíble entonces pues creo que si las pantallas QLED siguen el camino de lo que yo experimento en mi pantalla de computadora de la laptop de la M1 Max pues podría ser una tecnología que si rivalice en realidad con las pantallas OLED pero esta ha sido la única pantalla mini LED que he visto que hace todo perfectamente ya en el futuro también tenemos pantallas micro LED que significa que esos foquitos van a ser todavía más chiquitos y las pantallas además van a ser modulares pero también por el lado de los OLED tenemos la nueva tecnología que es QD OLED que ahora utiliza los Quantum Dots pero bueno en mi opinión como les dije mi tipo de pantalla favorita son las pantallas OLED a pesar de que no llegan a un brillo tan alto pero la ventaja de las pantallas QLED es que llegan a un brillo tan alto que por ejemplo muchas veces con muchas películas en HDR no requieren Tone Mapping lo más probable es que cualquier pantalla OLED todo el tiempo requiera Tone Mapping pero bueno son unas cosas por otras QLED mayor brillo OLED negros más profundos yo prefiero negros más profundos pero bueno esto ya será decisión de cada quien y bueno pues espero con esto haber resuelto tu pregunta recuerden que me pueden seguir en Instagram o Twitter como davidarcellonbajo2 en la página de Facebook de Fotograma24 o aquí mismo en la caja de comentarios de YouTube soy David Arce y nos vemos la próxima